Torta de tamal guajolota, a la sazón de mi familia. Te invitamos a ver también la receta de tamales de mole con pollo, con mole hecho en casa y puerco con chile rojo. Cortar el pan. Agregarle un tamal caliente. Crema al gusto. Salsa picante al gusto. Cortar. A disfrutar. A acompáñalo con un café caliente. Si te gustó este video, regálanos un like y te invitamos a suscribirte. A la sazón de mi familia. Recetas que pasan de mano en mano y de generación en generación. Gracias. 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 Gracias.